Hola que tal gente de Youtube y haciendo maromas le doy de nuevo la bienvenida a un gran video de Tomb Raider The Last Revelation, bueno tampoco tan grande, primero veamos el video Tengo que volver con Ajeta atravesando esta coletera con las dos piernas intactas Soy bueno poniendo minas, ¿eh? No nos sirve de nada, estamos todos muertos o agonizantes ¿Dónde está el resto de los tubos? Necesito los códigos de los explosivos Zayda, mi compañero, está atendido en el puente elevado, en la mezquita, cuando nos retirábamos, algo nuevo que no habíamos visto nunca, salió de las sombras como un rayo arrancándole la cabeza ¿Y los códigos? Dentro de su cabeza, dentro de la criatura Necesito esos códigos Registra su cuerpo No sé Déjame ya Estoy débil Y quiero prepararme para encontrarme Con mi creador Muy bien señores, después de ver al moribundo soldado Que lo único que quiere es morirse Vamos a recoger estos dos objetos claves Que es un gato hidráulico Y el activador de las minas Pero hay un objeto que siempre nos toma del pelo Y nos hace darle vueltas a todo el sitio Y es este destornillador torcido Que nos servirá de palanca Para activar el gato hidráulico Para poder bombear el aceite del gato hidráulico Como saben los que han utilizado un gato hidráulico Saben que siempre hay una palanquita Para poder hacer que este sirva Pues bueno La muy creativa Lara Como siempre La muy inteligente Lara A la que nada le queda grande Pues ha visto que Hay un destornillador torcido Entonces la utiliza de palanca Que linda que es Lara Y que creativa que es Lara Muy bien señores Que decirles de este nivel No es muy largo No es muy complicado La verdad Bueno Nos vuelve a salir Una Un monstruo Que es el Como el toro Como el guardián de Zemerket Tal cual Tal cual igual Bien señores Vamos por este lado Exacto Les decía que es el mismo toro Y la misma Y es la misma estrategia Señores La misma estrategia Que es Como torear al toro Para que le de Le de un golpe Con sus cachos A cierto sitio Y pues bueno Esta parte señores Como vemos Como la pasaban ahí Hay un candado Que no deja pasar esto Que hay que hacer señores Vamos a combinar El asa O el destornillador torcido Como quieran llamarle Con el gato hidráulico Y muy bien señores Utilizamos el gato Como ven A lo hidráulico Nada le queda grande Vuelve el martillo Mierda Y ahí Podemos avanzar ¿No? Bien señores Nos tiramos hacia atrás Y nos vamos Muy bien señores Ojo que aquí no salen Esas cosas Molestas Estas mangostas Muy bien Váyanse Váyanse Quiero continuar Muy bien Gracias Bien señores Que es lo que hay que hacer Aquí hay que quitar Estos dos objetos Que sirven como estorbos O distracciones Diría yo Porque Uno Lo primero que piensa Es correr Este objeto Hacia adelante Y no señores El que hay que correr Es el que Está a la derecha El diferente ¿No? Bien señores Ahora vamos a correr este Como ven No dejan de caer rayos En esa zona ¿Y cuál va a ser El objetivo De esta parte señores? El objetivo De esta parte Es poner esta cosa Para que dejen De caer rayos ahí Para inhibir El pararrayos Como ven La parte de encima Está hecha de madera Creo que eso sirve De aislante No es de metal Y bien señores Poniendo este objeto Vamos a desviar Los rayos Hacia el puente Donde va a destruir El estorbo Que no nos dejaba Continuar Muy bien señores Ya habiendo hecho esto Nos vamos Hacia el puente Para pasar A la siguiente Zona Bien Tomamos Buen impulso Y bien Así vamos señores Así lo logramos Bueno Ya casi llegamos Hacia donde está El toro Ese que Que siempre nos molesta ¿No? Para la derecha Para arriba No Larita Lienda Ah bueno señores Aquí recogeremos Ahora que me acuerdo Casi lo apaso Casi la embarro Un momento Vamos a recoger El primer secreto Ojo señores Hay que saltar Hacia este lado Muy bien ¿Y qué va a pasar acá? Nos salen otra vez Estos Estas Mangostas Canzonas Vamos Váyanse Ya no chope más sangre Ya no Fuera Fuera Para eso hay un montón De muertos De soldados muertos Por ahí Vayan Bien señores Qué hermoso Es encontrar munición Por aquí Nos hace mucha falta Como siempre Como siempre Muy bien señores Guardamos Porque Siempre me pasa algo Cuando grabo un video Siempre la embarro Siempre Uy Uy Menos mal Menos mal Pensé que me había caído Mierda Casi 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 Aún no he cometido El error del video De pronto ahorita Toreando Puede que me eche Una cornea del toro ¿No? Vamos a ver Vamos allá Muy bien señores Qué pasó con la cámara Enfoquen a Lara No me importa Esa escalera Para nada Bien Señores Muy bien Opa Y caemos Hacia la parte Donde está el toro Y aquí Vamos a encontrar Al hombre sin cabeza Del que nos habló El soldado Está por acá Miren Qué tierno Hay sin cabeza Muy bien señores Recogemos El código Y vamos a guardar Porque aquí va a salir El toro Y bien señores Vamos a abrir Esta cajita A ver Qué nos trae Vamos a ver Pero qué toro Tan estúpido Ay Dios Venga Venga toro Ajá toro Venga Venga por acá Opa Bueno El objetivo Era romper Esta caja Otra vez No 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 Vamos a hacer Una cosa Vamos a olvidarnos De las cajas Lo único Que les digo Señores Es que en esas cajas Hay ítems Como munición Y cosas así Y pues bueno señores Aquí si hay que guardar Para no perder el intento Y vamos a intentar Que el toro Golpee las cajas Ay que me mata Se lo dije señores Se lo dije Se lo dije Listo Listo Muy bien Muy bien Hemos logrado eso Yo sabía que tenía que cometer El error La Digo La La brutalidad del video Pero bueno señores Así son las cosas Así soy yo Si no No tendría gracia esto ¿No? Ya matando al soldado Que no nos dejan de De disparar Y eso que los estamos ayudando ¿No? Volvemos otra vez A este nivel De ¿Cómo se llama? Ay Lara No te de esto Pero Lara Eres muy bonita Para hacer eso Llegamos a este nivel Ay no Me fui por donde no era Perdón 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 Llegamos de nuevo Al nivel de ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este nivel? ¿Cómo se llamaba? Y eso que lo pasé Hace un rato El nivel de Trincheras Trincheras Muy bien Y tendremos que volver Hacia Al sitio de entrada Encontramos unos soldados Por acá Disparale Disparale Ah bueno Dejaste una granada Ahí Sin culpa Bien señores Se preguntarán ¿Cómo hay que hacer esto? Nos volteamos un poco Para acá Y saltamos Muy bien Muy bien Muy fácil Muy fácil Señores Muy sencillo Tan fácil Bien señores Trepamos de nuevo A la escalera Y entraremos de nuevo A la parte Donde Está El soldadito Que me imagino Que ya se murió Porque estaba muy moribundo Y yo Vamos allá Bien señores Ya entrando por aquí Resulta que Tenemos que combinar Esta cosa Los datos de posición de minas Combinarlo Con el detonador de minas Y ahora si señores Podremos pasar A la siguiente zona No obstante Hay que acabar Con un soldado Que está por acá Muy bien De esta parte Señores Solo hay que Recoger esta munición De UCI Muy hermosa Esa munición Muy linda Muy bella Y pasamos Al siguiente nivel Que es Se llama Ah de nuevo Estamos en trincheras Y aquí Vamos a utilizar El lindo detector De minas Señores Muy bien El detonador Que diga Muy bien Y ya podemos Pasar hacia este lado Y abriremos La puerta La puerta Que nos comunica Hacia donde está la moto Para poder agarrarla Y así Ir a donde El sargento Que nos pidió El favor De llevarlo en la moto Hacia donde estaba La bestia Hacia donde estaba La lagartija gigante Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y nos fuimos Muere Muy bien señores Llegamos Aquí toman impulso Y casan Muy bien Muy bien Muy bien Señores Aquí vamos a matar Lagartijas A los cocodrilos También mataremos A la lagartija gigante Ay, ay, ay Que me trabo Adiós lagartija Nos veremos Escuchen señores Escuchen la cinemática Es muy bacana Eres una mujer fuerte Lara Y tú te manejas Muy bien sargento Ya tienes los códigos ¿Ahora qué? Después de todo Por lo que hemos pasado No lo creo Esto es solo Para asegurarme ¿De qué? De que no me dejes Terminar con mi tarea Alguien tiene que conducir El camino Hasta aquí Kamikaze Todo Por mi país Nos veremos En el más allá Amiga 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 ¡Gracias! Bien, señores, bien Un poco nostálgico Ese final, ¿no? Les doy la bienvenida al nivel de Ciudadela Señores, continuaremos en el próximo Vídeo Como ven, señores, el sargento Ha dado la vida porque la entra a esta Parte y no lo decepcionaremos Señores, vamos a Hacer un nivel, un último nivel Bueno, tal vez, gracias por ver el video Espero les haya gustado Y muy bien Ojalá vean el próximo capítulo Allá nos veremos, hasta luego Registra su cuerpo No sé Déjame ya, estoy débil Y quiero prepararme Para encontrarme Con mi creador Muy bien, señores, después de ver al Moribundo soldado que Lo único que quiere es morirse Vamos a recoger estos dos objetos claves Que es un gato hidráulico Y el activador de las minas Pero hay un objeto que siempre Nos toma del pelo Y nos hace darle vueltas a todo el sitio Y es este destornillador torcido Que nos servirá de palanca Para activar el gato hidráulico Para poder bombear el aceite Esas cosas Huelen mi sangre He venido a por la frecuencia de las minas Tengo que volver con Ajeta Atravesando esta coletera Con las dos piernas intactas Soy bueno poniendo minas No nos sirve de nada Estamos todos muertos o agonizantes ¿Dónde está el resto de los códigos? Necesito los códigos de los explosivos Zaira, mi compañero Está tendido en el puente elevado En la mezquita Cuando nos retirábamos Algo nuevo Que no habíamos visto nunca Salió de las sombras Como un rayo Arrancándole la cabeza ¿Y los códigos? Dentro de su cabeza Dentro de la criatura Necesito esos códigos Hola que tal gente de YouTube Y haciendo maromas Le doy de nuevo La bienvenida A un gran video De Tomb Raider De The Last Revelation Bueno tampoco tan grande Primero Veamos el video